Ya estamos a tan solo horas de que se inicie la peregrinación al santuario de Itacuá, por lo que las autoridades sanitarias brindaron una serie de recomendaciones. Básicamente en estos días lo que queremos es proponerle algunas medidas preventivas, sobre todo para el cuidado que tenga que ver con la peregrinación a Itacuá, básicamente desde la parte de promoción, prevención de lo que es el cuidado con los alimentos, la no exposición innecesaria a los chicos, en caso de los adultos también, que tengan alguna patología de base, que tengan en cuenta su chequeo, control, para que no estén en una etapa descompensada y vayan a, digamos, a complicarse en lo que es esta travesía de ir hasta Itacuá, para muchas personas. Y ya el doctor Walter va a explicarle un poquito la parte operativa que tenga que ver el enlace con el Hospital Regional de Encarnación, y de nuestra parte comentarles un poco que siempre vamos a acompañar con lo que es un puesto de vacunación, que va a estar ahí a pasitos nada más en la entrada principal, y también con ello también vamos a ayudar a las atenciones ambulatorias que van a ser necesarias de repente en los transeúntes. Básicamente eso. Justamente dándome también pie a eso, recomendarles siempre el uso de tapabocas. Hay una importante circulación viral de cuadros respiratorios que tengan que ver, no precisamente con el COVID también, que si bien con el COVID estamos con un leve ascenso, no tan acentuado como lo es en la capital ya y en lugares de área metropolitana central, nosotros estamos viendo un número de casos sostenidos elevándose poco a poco, y creemos que si no se tienen las medidas preventivas oportunas, sobre todo la gente con cuadros respiratorios, esto va a ser, digamos, un punto de bisagra o de gatillo para el repunte de casos por COVID en nuestra zona. Más que nada no prohibirles el hecho de la peregrinación, sino que más que nada que tomen las medidas preventivas al respecto. Realmente es algo tan necesario, de mucho interés ciudadano, y bueno, está más decir, verdad, que nosotros en esta oportunidad como hospital regional y en lo que es en la parte de salud, estamos encargados en esta fiesta, en esta fiesta religiosa, en esta peregrinación, vamos a estar apoyando en todo lo que es la parte de atención médica, dentro de lo que es el santuario, vamos a estar apoyando con ambulancias, vamos a estar apoyando también con personales, durante seguramente ya desde el día de mañana a partir de las 13 horas, con personal instalado dentro de lo que es el santuario mismo, donde que siempre fue la escaseta de Itacua, apostado con personal. Está de más recalcar y repetir de lo que es no llevar, no exponer a personas de la extrema edad, y mucho menos personas enfermas, diabéticos, descompensados, pacientes con cuadros respiratorios, niños, de repente que no puedan ir, porque vamos a tener mucha cantidad de gente ese día, van a caminar largo trayecto, tenemos previsto que la temperatura van a estar por 38 grados, y la sensación térmica entre 40 a 42 grados, entonces tener esos cuidados, porque nosotros vamos a acompañar la atención médica, no vamos a ir a hacer atención médica en ese lugar, no hay las condiciones, si en caso de ser necesario vamos a trasladar los pacientes. Además, instalarán puestos de vacunación en las inmediaciones, para ir frenando las cifras de COVID-19.